¿Cómo midieron la circunferencia de la Tierra tres siglos antes de que naciera Jesús? Porque sí, desde hace más de 2.000 años se sabe que estamos parados sobre esta bolita. El protagonista es Eratóstenes de Sirene, que es considerado el padre de la geografía y consiguió muchos likes y retuits por ser el primero en calcular la circunferencia de la Tierra. Al mejor estilo de un terraplanista lo logró con mediciones muy rudimentarias, a punta de sombras, cálculos y extensos viajes. Pero creyendo en la ciencia, la de Pitágoras por lo menos, y partiendo de la idea correcta de la esfericidad de la Tierra. Hizo sus números sobre piel de cordero o lo que usara como libreta para determinar que la barriga del globo medía unos 250.000 estadios. Pongámonos técnicos. Lo que necesitaba Eratóstenes era conocer cuántas porciones de pizza cabían en la circunferencia de la Tierra. Y para eso necesitaba dos valores de una porción. Uno, expresado en grados, qué tan ancha es. Y dos, qué tan largo es su borde de queso. Para medir el borde, mandó a unos soldaditos a caminar entre dos ciudades. Siena y Alejandría. Del viaje le llegaron con la razón. Patrón, esos son como 5.000 estadios. ¿Y el ancho? Acá fue más ingenioso. Sabía que en el solsticio de junio, en Siena, a mediodía, los rayos del sol se proyectaban directamente hasta el centro de la Tierra. Porque lo veía reflejarse en el fondo de un pozo. Ese era el primer corte de la porción de pizza. El segundo corte era desde el centro hasta una columna en Alejandría. Entonces, ¿qué hacía con esos dos cortes? Bien, si imaginaba un triángulo entre la columna de Alejandría y su sombra, bastaba con medir el ángulo superior y con tranquilidad, pregúntele a Pitágoras por qué, podía deducir que era el mismo ángulo de la porción, o sea, su ancho expresado en grados. No se sabe exactamente qué método usó para medir aquel ángulo. El caso es que le dio 7,2 grados. Lo demás ya era pizza comida. Si una pizza tiene 360 grados y la reparto en miserables porciones de 7,2 grados, pues me resultan 50 porciones. Si el borde de queso mide 5.000 estadios y lo multiplico por 50 porciones, ahí está que la circunferencia de la Tierra es de 250.000 estadios. Los científicos de hoy dicen que se descachó apenas entre un 1% y 15% de la medida real que conocemos, que es poco más de 40.000 kilómetros, porque no hay consenso sobre cuánto medían aquellos estadios. Ahí tienes, terraplanista. Cómete esta pizza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!